La canción mágica de todas esas personas que todavía creen en el amor Para todos esos marineros y marineras De parte de Marumo Baby Y que se la hacemos la canta bien fuerte conmigo, dice Y que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo ves una era que me gustaba solo Se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós todo Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Iba por cada puerta como si nada Entre más olas más naufragaba Oh no, 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 no No, no Non, no Aquellos días que bien los recuerdo Tulla gran falta e ir con el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaban Esto me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte, me voy y me arrepiando Porque cuando volvamos ya era muy tarde Gracias por siempre, abríme las puertas y abríme las llaves de su corazón, gracias El que se la sepa la canta bien fuerte conmigo, Barcelona venga canta conmigo y dice Mientras me dabas tu corazón, iba por cada puerta como si nada Entre más solas más naufragada, mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón, iba por cada puerta como si nada Entre más solas más naufragada Sin orgullo te dejo saber, y algún día no vas a entender Si te dejo volar a tus brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, iba por cada puerta como si nada Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerta como si nada Entre más solas más naufragada Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerta como si nada Entre más solas más naufragada Y ya, 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 Mientras me dabas tu corazón Marineros me cantando A un puerto como si nada Mientras me dabas tu corazón Marineros me cantando Iba por cada puerto como si nada Entre más solas más naufragaba Marineros me cantando